estoy haciendo un water proofing a la piscina tapando los cracks para que no se filtre el agua por allí y luego cuando seque lo voy a pintar una pintura también para el pool deck paint utilizando este material que es mejor que el colquín que es específico para piscina para piscina para exteriores todos los cracks exteriores es muy bueno para water proofing es mucho más costoso que el colquín pero esto es lo mejor que hay tapando todos los detalles los cracks que pueda tener solo el crack y después hay que estirarlo para que no se pierda la textura del piso este está mojado acá pero un poquito está secado ahí hay otro trato esame el trapito por favor el gris si very gently no too much y después lo voy estirando para que penetre en el crack así bien bien aplastadito ahí para que penetre y se borre y se pierda el cica flex con la textura del piso del piso el knock down del piso y por qué se hacen los cracks el concreto siempre está trabajando siempre está trabajando y se hacen los cracks por eso le hacen estas líneas para que se partan ahí son líneas de ruptura pero cuando están muy distanciadas ya se llegan a partir en otras secciones que estoy haciéndole presión para que penetre y siempre con un trapito para trabajar con esto porque este de aquí es base de aceite no es base de agua este cica flex no tienes que limpiarte con mineral spirit o lacatiner y eso es fuerte y eso es fuerte ya ahí se pierde la cuando se pinta no se va a notar que yo le puse ahí el el sellador vamos buscando otro acá hay otro acá hay otro ahí vamos todavía esto lo importante esto es hacerle presión para que se pierda la textura y no se vea que aquí hubo un remiendo para que no se vea que por aquí se pasó un sellador un material este que quede bien si porque si no va a quedar con una vena y se ve horrible a la vista son cosas que uno aprende con los años oh mira yo no lo había visto tan largo cuando se quiebra se quiebra casi todo no? claro se raja completo las paredes también? si todo a las paredes también pero para las paredes hay otro material que se aplica con brocha es tan largo que lo aplico con brocha si que es tipo el astomeric acá también le puedo dar el astomeric pero como es piscina prefiero darle este de aquí que es base de aceite que es mucho mejor calidad bueno mira hay otro no las habias notado? no ay me doy mi cabeza que esta dolorida todavía me duele si que es esto me mandaron me puse a reparar unos edificios que habían hecho la textura sobre el concreto, sobre el concreto y como en la unión del concreto siempre se produce la fractura en medio de las alas, todas las habitaciones del edificio tenía que hacerle el parche del crack y hice de esta misma forma estoy haciendo ahora para que se pierda la textura porque si para que se pierda el parche porque si no se pierde queda la marca es en medio de la sala de los departamentos este se vea horrible como que hicieron un parche ahí atravesado y tiene que fumar claro como tiene que quedar como que no hubiera habido nada como que no pasaron los años como el cirujano hay que buscarse la posición para perderla este llegó a esta cama ay que calor ahora tienes que esperar que eso seque un rato para pintarlo, si unas 4 horas ay porque me estas preguntando por el piso mojado, porque esto de aquí no se puede aplicar sobre el piso mojado tiene que estar donde pisaste, mira casi tiene la misma, la misma este, si se va distribuyendo, distribución los cracks, aquí había un crack, esta es la línea de ruptura que ellos lo hacen a propósito para que por secciones, para que no se parte en todos lados al pílper, al pílper, al pílper Gracias.